Sí muchachos, no hay duda de que el Parque Central es el mejor lugar durante el verano para venir a pasear y traer a los perritos. Sobre todo porque hay mucho espacio, conocen amigos y pueden comer helado. Helado para perros, así como lo oyen. Gracias a Laura Díaz, que bueno, aquí viene siempre con su carrito. Cuéntame, Laura, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Se me ocurrió porque aquí Sisu, que es el portavoz de la compañía, le encanta el helado humano. ¿Para cuáles son los sabores que tienes y cuáles son los más populares? Bueno, a Sisu le encanta el atún con la zanahoria. ¿Helado de atún con zanahoria? Bueno, yo me imagino que a ellos sí les encanta. Tú dices que estos son únicos. ¿Por qué son estos helados únicos? Porque son favorables para la salud. Tienen contenidos de bacterias probióticas que son buenos para la indigestión del perro. Bueno, y es que hoy en día los perritos comen helado, pues van a las fiestas, tienen hasta discotecas. Y es que hoy en día los amos hacen tantas actividades con sus mascotas, que se identifican tanto con ellas, que hasta llegan a parecerse. Yo quiero que ustedes me ayuden aquí, muchachos, a decidir quién de estos perritos se parece a sus dueños. A ver, ¿tu nombre? Nayeli. Y la perrita, Tina. Yo creo que se parecen las dos como en el glamour, ¿no? Las dos sean bien glamourosas. Y por aquí tenemos a Josué con su perrito. Yo quiero que ustedes vean, miren con su lente fabuloso los dos. Sí. Y quiere también ser presentador de televisión. No sé si el perro también. Vamos a ver por acá, aquí, ¿tu nombre? Mi nombre es Audrey. ¿Y la perra? Y la perra es Boo. Oye, tienen el mismo peinado. ¿Verdad que sí? Que los dos somos punk. ¡Fabulosa! Bueno, por acá tenemos a una que no sé, no sé qué ustedes creen, muchachos. ¿Cómo se llama? André, y mi perro es Pluto. ¿En qué se parecen ustedes? Él es mucho más guapo que yo. Ah, bueno, en eso estamos de acuerdo. Y Laura, Laura, la de los helados, esto sí que es increíble. Tienen el mismo pelo. Sí, tenemos el mismo pelo y hasta usamos el mismo cepillo, fíjate. Yo creo, no sé, me parece que ustedes son los que más se parecen. No sé, muchachos, eso lo deciden ustedes allá. Yo mientras tanto me quedo comiéndome un helado de atún a ver a qué sabe. Después les cuento a qué supo. Regreso con ustedes. Ahí es que todos se parecían. Bueno, ¡pum!